¿Cómo te va Martín? Tanto tiempo, Ari Paluch, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un gusto. Bueno, ¿estás satisfecho? Me imagino que sí, ¿no? Porque ahora tengo entendido que las denuncias que fueron varias se van a concentrar, ¿no? Bueno, en este juzgado había dos denuncias, supongo que se concentrarán otras que hubo también, pero sí me parece que es muy importante, el fiscal entiende y me parece que es muy evidente que puede existir delito, de hecho nosotros estamos absolutamente seguros que existe un delito y el fiscal pide que se corrobore y tiene que ver con este fraude al Estado, tiene que ver con este fraude al patrimonio público, cuando hablamos del Estado hablamos de la plata de todos y de todas, ¿no? Y por supuesto por las negociaciones incompatibles con la función pública, básicamente es un presidente que se perdona a sí mismo 70.000 millones de pesos proyectado como lo proyectó la fiscal, porque es mismo, entonces es una barbaridad, no resiste análisis, análisis, entonces, bueno, es importante que se investigue, el fiscal toma lo que nosotros hemos presentado en la denuncia, lo que también presentamos como ampliación el 13 de febrero y ahora pide que se investigue. Lógicamente, y esto te lo van a preguntar permanentemente, Martín, independientemente de lo que está denunciado y ojalá que se investigue, ¿por qué se dejó pasar tanto tiempo simultáneamente con la gestión del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, de Néstor y Cristina, y no se arregló este tema, no se lo mandó a la quiebra? No, porque había un negocio, porque los chicos planteaban un negocio con su lógica, con su lógica permanente de hacer negocios con el Estado, y hubo un gobierno que eso no lo iba a aceptar nunca, nosotros no lo íbamos a aceptar bajo ningún punto de vista. A ver, para que la gente entienda, había una deuda, o sea, Ari Paluch tenía una deuda millonaria, ¿por qué no se hacía nada para cobrarla? No, no, sí se hacía, lo que pasa es que lo que vos proponías, Ari Paluch te proponías, era algo inaceptable. Era un abuso del acreedor, ¿es así? Absolutamente, o sea, vos me debías, vos le debías a alguien 300 pesos, así desde el 2001, y querías pagarle 600 pesos, o sea, el doble, en 17 cuotas, de los cuales 300 lo pagaste en las últimas dos cuotas, inaceptable. Correcto, entonces, ante esa situación, ¿qué herramienta tenía el Estado, o tenía el gobierno en su momento? Pero seguir negociando sin aceptar eso bajo ningún punto de vista. Y si no era negociación, y también para servir ahora con otro gobierno, suponés que no, que todo esto que es un papelón, se va a hacer marcha atrás, por supuesto. ¿Qué alternativa hay si un acreedor, en este caso del Estado, dice, no, yo quiero pagar esto, vos decís, este tipo es un abusador, se lo puede mandar a la quiebra, se lo puede embargar, ¿qué se hace? Se lo puede mandar a la quiebra, hacer el juicio, y empezar a ligar, obviamente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo discutió nosotros como gobierno, discutimos con eso, no aceptamos, y seguimos negociando, seguimos negociando. Porque era inaceptable, pero por lo que te quiero decir es, fíjate esto, fíjate la diferencia de la doble vara de este gobierno. Hace meses, este gobierno, cuando el Estado, el mismo gobierno, cuando el Estado es deudor en los fondos buitres, paga al contado con 350% de interés en dólares. Cuando es deudor, hace esto, y cuando es acreedor, cobra 100% de interés, no 350, en pesos a 17 años, la mitad en las últimas dos cuotas. El mismo gobierno, cuando el Estado es acreedor, y cuando es el Estado deudor, absolutamente distinto. Doble vara. Y encima, no solamente que no cuida el patrimonio público, sino que es una cosa más grave, porque es el mismo. Yo digo, si vos, Ari, sos presidente... No, 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 es un conflicto de intereses, es una cuestión reunida con la ética que no corresponde para nada. O vos mismo tenés una empresa, tenés que decir, ni siquiera si hubo otra negociación donde se condonó una parte, vos tenés que decir, bueno, en este caso tenés que pagar el 100%, no hay ninguna posibilidad... Acá hay que ser y parecer, decíamos al principio del programa. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad, es un acto de corrupción absoluta, pero yo creo que además tiene que ver con una matriz, es gente que se enriqueció relacionándose con el Estado. Bueno, pero uno que está hablando te va a decir, pero vos representás a un gobierno que hizo lo mismo, o sea que lamentablemente tenemos mala suerte con todos los gobiernos en este país. No, 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 yo creo que, a ver, si vos me preguntás, si hay corrupción en la Argentina, yo te digo, hay corrupción, hay corrupción estructural, hay corrupción en la política, en el oficialismo y en la oposición, hay corrupción en la justicia, hay corrupción en los empresarios que corrompen funcionarios, hay corrupción en el periodismo, hay corrupción en todos lados, y es un grave problema que hay que enfrentar, y hay que enfrentarlo porque la corrupción estructural le hace daño. Lo que no es cierto es que se puede asociar a un sector determinado u otro. Entonces lo que digo es, enfrentemos la corrupción de verdad, enfrentemos claramente la corrupción de verdad, investiguemos absolutamente todo. Con la obra pública que se nos acusa a nosotros, nosotros hemos planteado una auditoría de la totalidad de la obra pública, empezando por los 12 años y medio nuestro, que se investigue la totalidad de la obra pública, la totalidad de los empresarios, la totalidad de los gobiernos, tanto el nacional, los provinciales, como los municipales, para que quede absolutamente claro todo, no tenemos nada para esconder. Vamos a volver, Martín, en este caso, porque además vos siempre estuviste bien predispuesto y de este tema hemos hablado muchas veces y se vamos a volver a hablar, pero el tema de correo es la primera vez que hablo con vos. ¿Qué supones que puede surgir como consecuencia de esta imputación si se corroborara lo que se sospecha? Hoy el ministro Aguad, en una conferencia de prensa que fue penosa, dice algo que nadie cree, que el presidente no sabía. Si el presidente no sabía, que lo eche Aguad por no haber cuidado el patrimonio de todos y de todas y que dé baja ese acuerdo. Que lo anule y lo eche Aguad por hacer un desastre. O sea, que vaya el presidente mañana, anule el acuerdo este, porque es ruinoso para el Estado Nacional, para el patrimonio público, y lo eche al ministro. Ah, y también a Mocoroa, y también al funcionario que negoció. Claro, que los eche a todos porque no saben defender lo que tienen que defender. Si él no se enteró, que pida disculpas por tener un funcionario tan inoperante, que la justicia, por supuesto, investigue, si hubo una intención además también de otro tipo, y que los eche a todos y anule, pero anule también este acuerdo, y lo anule. Y le diga a su empresa, él mismo, porque aparte ni siquiera es el padre, porque la empresa es de los hijos, y el usufructo de los hijos de Mauricio Macri está puesto en él mismo, o sea, que es él mismo. Entonces, es una barbaridad que anule ese acuerdo, que diga que va a pagar el 100% de lo que debe como corresponde, con los intereses que corresponde, que son los mismos intereses que cuando le hacen un juicio al Estado ellos reclaman, y que eche a los funcionarios que teóricamente hicieron eso sin que él se entere, generando un fraude al Estado y al patrimonio público. Martín, te superagradezco por estos minutos de conversación, gracias. Gracias a ustedes. Adiós.